Cocinar en casa siempre es mejor. Ningún producto listo para comer es mejor que cocinar en casa. La comida hecha en casa siempre es la mejor opción para la salud de la familia. Al cocinar se conocen los ingredientes y se controla la cantidad de sal, azúcar y el tipo de grasas. A medida que el bebé se desarrolla, la comida primero se le da en forma de puré suave y luego más grumoso. Siempre pisado, rallado o desmenuzado. Nunca licuado. Al poco tiempo, se le puede dar en trocitos para que pueda tomar con sus manos. El bebé no necesita comer alimentos envasados especiales para niños. Muchos tienen excesiva cantidad de azúcar. Los olores y sabores de la comida casera despiertan emociones y nos conectan con nuestras costumbres y raíces. Cocinar en casa siempre es mejor. Entra a la web de UNICEF y conoce el resto de nuestros consejos para un crecimiento saludable.